hola qué tal espero que se encuentren muy bien como pueden ver terminé de bordar esta muñeca que se llama dora pero no crean que lo hago en uno o en dos días porque a veces pongo por decir la puntada que fue la de la blusa y a los dos o tres días les subo el vídeo de ya terminado y muchas de ustedes creen que lo termino en ese en esos dos días o tres no yo me llevo un poquitín más de tiempo vamos a ver qué puntadas utilizamos en el cabello es la puntada del cuerpo de la tortuga que también lo puse en una manzana la blusa pues ya saben cómo bordarla la mochila esta parte es la puntada de la uva en realce es la que lleva el relleno el short es la puntada fantasía por la gaby manzana agave bordado fantasía manzana agave esta es la puntada los calcetines junto con la lo que es esta parte negra de la mariposa es punto atrás la parte que va aquí de la mariposa de las mariposas y los tenis esta parte blanca de los tenis es la puntada bordado fantasía uva número uno la correa la correa las letras y estas partes de las mariposas es el puntado la puntada bordado fantasía nochebuena matizada esa que sirve para hacer para abordar también las plumas de las aves acá la suela del zapato es la puntada galleta qué más nos falta pues creo que de las puntadas es todo y quiero también comentarles que al resaltar más bien al bordar los contornos con un color completamente diferente o en este caso fue un color vino vean cómo le da mucha vida al al bordado cambia completamente el bordado lo mismo que los tenis mira cómo cambió cómo cambiaron con este tipo de de color o con este color bueno es un bordado como pueden ver sencillo puntadas que ya hemos visto que ustedes ya saben cómo aplicarlas ustedes deciden en qué diseños estas puntadas como siempre se los he dicho en cada vídeo no son exclusivas de donde las aplico ustedes busquen sus diseños apliquen las con los colores que ustedes también quieran bueno en esta ocasión quiero mandarles saludos a mi tocaya marta hernández de cuernavaca morelos a sol solecito y a cada una de las integrantes del grupo de bordar bordando con ilusión tejiendo con amor que lo encuentra en el facebook y a todos ustedes si les gusta alguna de estas puntadas pues lleven a cabo y ya saben denle al dedo y les mando muchos besitos